Como te dije la otra vez, en 1977 llegué a San José y me establecí a trabajar con una compañía de jardín donde trabajaba mi hermano también. Después de cuatro años trabajando para la compañía, mi patrón me ofreció que iniciara mi propio negocio, porque me tenía mucho afecto por todo el tiempo que yo le dediqué y le rendí como trabajador. Básicamente, el trabajo que yo hago consiste en muchas cosas. Todo lo relacionado con la jardinería, lo que es irrigación, es complicado al principio porque tú no sabes ni el idioma, no sabes absolutamente nada del trabajo, porque es diferente a lo que uno hace en México. La relación con mis clientes, o sea, que al terminar mis trabajos, el cliente queda satisfecho. Y aparte de eso, que ellos mismos me recomienden con otras personas porque están contentos con el trabajo que yo hago. Hay tiempos difíciles, por ejemplo, en el invierno cuando llueve. Es complicado porque hay clientes que esperan que llegues, aunque haya llovido, básicamente, y te esperan que vayas el próximo día. Hay clientes muy piquis, muy difíciles. Y uno como contratista, o sea, tiene uno que tratar de sabértela llevar con todos los clientes. O sea, no nada más con las personas que te tratan bien, pero con las personas que no te tratan muy bien también. Las casas normalmente las conocemos o las bautizamos con nombres nuevos porque es más fácil para los muchachos identificarlas, para los trabajadores identificarlas así por sus nuevos nombres. Como por ejemplo, la casa de las víboras, los tabiques, la casa del mexicano, la peluquera, la casa de las escaleras, el cordalón, la casa del bombero, los puentes, la casa de los gatos, el portugués, la doctora Roqueña, el doctor, la casa de la Redwood, etc. O sea, una lista interminable, les mencionaba todas. Oh ya, ok. Oye, ¿cuál es la combinación del candado de allá en Cristo Point? Mi trabajo, o sea, me gusta mucho lo que hago porque siempre hay cosas nuevas que hacer. Siempre salen cosas nuevas que tú no esperas y aunque tú piensas que sabes mucho. En realidad, aunque tú piensas que sabes mucho, porque yo tengo más de 30 años trabajando en esto, hay cosas nuevas que tú dices, ah, caray, ¿eso cómo lo voy a hacer? Entonces ahí es donde tienes que ser creativo muchas veces. Tienes que usar la imaginación y ponerle a trabajar y buscar las formas de arreglar cosas. Que no tengo más eso, yo beesp瞰 al mar. ¡Vamos! Acostaditos en tu cama Las estrellas del cielo encojé el bar ¡¡Cası butter!! Los sacrificios que tiene uno que hacer por el trabajo relacionado con la familia es que a veces emplea uno demasiadas horas afuera trabajando y tiene uno que es poco tiempo para mi esposa, para los hijos y tiene uno que cuando llega de trabajar, o sea, darles tiempo y calidad darles tiempo calidad y estar tiempo con ellos, disfrutándolos, disfrutando a tu familia y pasando un buen tiempo con ellos Papi! ¿Qué? Dijo a mi nore que vamos a llevar, pero ellos están allá ¿Y qué? Ay ¡Gracias!